Hemos concluido el Comité Departamental de Gestión del Riesgo en la categoría de Extraordinario en razón de las fuertes lluvias y las afectaciones que ha dejado la ola invernadera en el departamento del Chocó y a la fecha podemos reportar una afectación de 37.577 familias en 27 de los 31 municipios del departamento del Chocó generando por supuesto una afectación no solamente a nivel de viviendas, enseres, cultivos sino por supuesto en la vida misma, en la calidad de vida que pueden tener nuestras familias a lo largo de estos próximos días por lo que el Comité Departamental de Gestión del Riesgo ha tomado la decisión de declarar la calamidad pública y la urgencia manifiesta para todo nuestro territorio departamental ha autorizado unas acciones inmediatas de reacción, respuesta y movilidad de presupuesto y recursos para poder adelantar esa atención ha generado también todos los puntos de atención y de comunicación que nos permita constituirnos a partir del momento en el puesto de mando unificado en relación con cada uno de los municipios, en relación con cada una de las entidades del sistema de atención y de gestión del riesgo y nos disponemos inmediatamente a comenzar las atenciones con el stock que tiene la gobernación del Chocó para los cuatro municipios de mayor afectación, Alto Baudó, Bojayá, Litoral del San Juan y Bahía Solano mientras nos preparamos para recibir el apoyo articulado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los demás entes del orden nacional